¿Qué tal amigos? Soy Libardo González, bienvenidos a mi canal y a la novena clase de nuestro curso de acordeón que irá desde principiantes hasta reyes vallenatos. Hoy veremos otro tipo de escalas, esta vez con acordes mayores, menores y disminuidos. Estos acordes están formados por dos triadas. ¿Qué es una triada? Es una tercera. Ahora, cuando el acorde es mayor, la primera triada tiene dos tonos y la segunda triada tiene tono y medio. Cuando el acorde es menor, la primera triada tiene tono y medio y la segunda dos tonos. Cuando el acorde es disminuido, las dos triadas tienen tono y medio cada una. Entonces, vamos con las escalas en acordes mayores, menores y disminuidos. Mucha atención. Hilera número uno. Acorde mayor. Vamos a usar los grados uno, tres y cinco de la escala sencilla. Cerrando el fuelle. Segundo, acorde menor. Grados dos, cuatro y seis. Abriendo. Tercero, menor, grados tres, cinco y siete. Abriendo. Cuarto, acorde mayor. Grados cuatro, seis y ocho. Cerrando. Quinto, acorde mayor. Grados cinco, siete y nueve. Sexto, acorde menor. Grados seis, ocho y diez. Séptimo, acorde disminuido. Grados siete, nueve y once. Abriendo. Y octavo, superior, acorde mayor. Y regresamos. Estos acordes nos sirven para armar círculos armónicos, para adornar canciones, para hacer rutinas, etc. Estudiemos y memoricemos todo. Hilera número dos. Primer acorde mayor. Grados uno, tres, cinco. Cerrando. Segundo, acorde menor. Grados dos, cuatro y seis. Abriendo. Tercer acorde menor. Grados tres, cinco y siete. Cuarto, acorde mayor. Grado cuatro, seis y ocho. Quinto, acorde mayor. Grados cinco, siete y nueve. Abriendo. Sexto, acorde menor. Grados seis, ocho y diez. Abriendo. Séptimo, acorde disminuido. No olvidemos que estas dos triadas contienen tono y medio cada una. Abriendo. Octava, superior, mayor. Y regresamos. Abriendo. 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 se contienen en estas tres tonalidades, si bemol, mi bemol, la bemol, para que podamos confrontar las pisadas, los acordes, los grados, etc. Estudiemos y memoricemos todo. Hilera número 3. Primer acorde mayor, no olvidemos que los grados siempre son 1, 3 y 5, cerrando. Segundo acorde menor, grados 2, 4 y 6, abriendo. Tercer acorde menor, grados 3, 5 y 7, abriendo. Cuarto acorde mayor, grados 4, 6 y 8, abriendo. Quinto acorde mayor, grados 5, 7 y 9. Cerrando. Sexto acorde menor, grados 6, 8 y 10, abriendo. Séptimo acorde disminuido, abriendo. Grados 7, 9 y 11, y octavo superior, mayor, grados 8, 10 y 12, cerrando. Y regresamos. Quienes aún no tienen el libro, al final del video encontrarán estas escalas con acordes mayores, mayores, menores y disminuidos. Vamos a hacer una pequeña rutina utilizando estos acordes. Ritmo merengue, hilera número 3. Mucha atención. Ritmo merengue, hilera número 3. Quienes ya tienen mi libro, pueden encontrar estas escalas con acordes en las páginas 22 y 23. Estudiemos, practiquemos y memoricemos todo. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos, suscríbete a mi canal y activa la campanita de la buena suerte para que seas el primero en recibir nuevas notificaciones. No olvides dejar sus comentarios, sugerencias y peticiones que estaré muy pendiente. Nos vemos en la décima. Gracias. 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 Gracias.